Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Outlander, episodio 2 de la séptima temporada, gracias a sus comentarios aclarándome que había quedado pendiente algo de la temporada anterior y que se tuvo que suspender por el tema del COVID y por el embarazo de Catriona, así que nada, vamos a seguir hacia adelante entonces con esta nueva temporada y bueno, empieza la revolución americana, así que vamos a empezar a tener problemas. Uy, está el hijo acá, seguramente, ¿no? Todavía. Ahí está. ¿Y qué le va a decir? ¿Creyeron las cosas que leyeron en los diarios o todavía? ¿Cómo se llamaba este joven? She had some issues, pero los podríamos haber solucionados. This is... ¡Dios mío! ¿Y se va a matar este chico? ¡Because she was with child! ¡Y yours! ¡Explained the child, see! ¡Este chico se está por suiciar! Y ella está acá. Y le van a culpar otra vez de esto. ¡Ah, bien! No, 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 no! Bueno, tranqui. Esto no va a traer problemas, claramente. ¡Pobrecita malva! ¡Ay, yo la reinsulté! ¡Pobre malva! Voy a buscar el nombre de la actriz en Instagram y le voy a pedir, perdón. ¿Qué importa, no? ¡Pobrecita! ¿Y estos se están enterrando un cuerpo? ¡Fuck! Bueno. Ok. Gracias. Por ahí la señora dijo eso para que no me maten. Dijo, ¿no? Yo les digo esto y ahora me voy corriendo y los denuncio. Ahora me siento mal por toda la familia. Bueno, sabemos que Malva quiso hacer lo correcto, por suerte. Y que estaba agradecida por las cosas que Claire hizo por ella. Bueno, llora, llora, llora. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Ja, ja! ¿Qué piensas de Marjorie? ¡Ah, bueno, está bien! March. Ok. ¿Y cómo le vamos a decir al final Amanda, entonces? Va re larga. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, y eso! ¿Tendríamos que ir al futuro a cuidarla? ¡Ay, qué bronca no haber estudiado medicina! Pero eso debe ser difícil incluso en el futuro. ¿Qué es lo que hemos hablado con las unas muestras? ¡Gracias! 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 ¡Ah! Es muy chiquito Pero incluso me parece que en el futuro Debe ser algo difícil esto Porque todas las Oh, en el futuro Porque van y vienen Ese es el concepto O sea, el plan de ellos es ir y venir Pero no es suficiente ¿Hace cuántos años fue? ¿Qué? ¿Lo quieres matar? No, no, apostá con la Biblia Rezar Ojalá Estamos viendo una serie Si hay en algo que hay un dios Que tiene poder De escribir milagros Es una nueva serie ¿Qué necesitamos? ¿Una para cada uno? Deben salir re caras esas Gemas Gemas ¿Por qué dije gemas? Gemas Un avión Ni siquiera estamos en la revolución industrial todavía Uy ¿Y ese es el hermano? No, no No sé cuántos años pasaron Son hermanos William Ella sabe que son hermanos No, no me acuerdo ¿Qué pasó acá? Boston ¿Ya pasó la Boston Si Parchi? Me parece que no La mejor manera de derrotar a un enemigo Es de hacerle un amigo ¿Has visto mucho de enemigos? ¿Qué? ¿Qué? La manera de cerrar las cosas Con el hielo y la sangre No sé ¿Lo podemos discutir otro día? Espero que nuestros pasos se cruzan de nuevo En los momentos pacíficos Serán hermosos Y espero que me veas como amigo Si ya sabe entonces Ella todo Es un buen hombre Ella se enteró muy de grande Quien era su padre Podría decirlo también Está en un lugar muy Cercano El hombre que me ha nacido Se ha ido ahora Pero Lo he amado Tengo mucho Tengo mi otro padre O no Hemos dejado a lo amar Él nunca lo hará Él es determinante Él tiene tuve Estudor Se puede estar correcto Ella tiene su propia opinión Ella tiene su propia opinión Como su madre Sí No 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 Van a ganar En los ojos de ambos Hay una banda Una banda de amor El amor que ustedes quieran poner Por partes de ambos lados Pero veo gente que se quiere Que se respeta Y que teme en estos momentos Ponen peligro al otro Hermoso, lo que están haciendo los dos Es con los ojos nomás Le va a dar una joya Abrázalo Abrázense una vez, por favor Pero excelente actuación de ambos Excelente No tuvimos tanto de Brianna y Jamie Como me hubiese gustado En la serie En general Está horrible que no pueda viajar Jamie Es como que es Un peso Gigante que se tenga que quedar Que él no pueda ir ¿Qué es lo que se hace? No es un ratón Cuando estás allí El mundo real desaparece Qué ganas de ir a Disney Nunca fui a Disney Tendría que tener un hijo Para llevarlo a Disney Pobrecito Es una maldición Él no podía ir al futuro Yo creo que él se iría Sin dudarlo El fantasma que Estaba viendo en la ventana El hotel ¿Otra más? ¿Para ella? ¿Para ella? ¿Para ella? No A ver si pierden la que tenían ellos Más no quiero que Brianna y El esposo se vayan ¿No? ¿Se van a ir posta? Porque aparte ya es este episodio Estos segundos Tienen como ropa más actual Puesta ellos Porque si no Van tata por la calle Disfrazado ¿Verdad? ¿Te enseñaste a jugar Heidenson? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Te enseñaremos? ¿Te enseñaremos? ¿Te amo? ¿Te amo? ¡Oh! ¡Ah! Lo odiábamos A Roger Lo odiábamos I would вперed To call you family I'll remember you To the children Maybe I'll remember you Maybe we've got the one But the sneak peek I am always with you If one day You should meet A very large mouse Michael 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 Y no puede ser que que termine acá todo. ¡Sophie! ¡No te vayas! Pero no tiene que estar tocando. ¿No? ¿No funciona así? ¿Solo con llevarlo alcanza? Bueno, no importa la magia detrás de todo. ¿Y si sale mal? ¿Y si se van a Escocia? Dios... No están más. Quizás... Eso es un avión. ¿Sí? ¿Tenemos plata acá? Yo supongo que Roger debe tener dinero. De su pasado. Dios, eso era todo agua antes. Dios, de verdad. ¡Ahhh! Sí. Fergus y Marzali también. ¡Ah! Acabo de ver el episodio de Faith otra vez. Tipo hace dos días. Tipo hace dos días. Yo no puedo creerlo. O sea... Sí puedo creerlo porque pasó. Pero... No sé. Es raro terminar de esta manera con la historia de... ¿Hasta qué? Porque dijo... It really was. Mmm... Está la puerta abierta. Yo sé que Jamie no se muere. Pero podría ser cualquiera. Y Claire tampoco. Porque vi los posters de la revolución. Así que... No me mientan, eh. No, pero no me rompan el escritorio. ¡Se nos fue la ingeniera! ¡No! ¡Flaco! ¡No! 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 Chicos, no pasa nada. O sea, me alegra que se haya muerto Windigo. Porque claramente Windigo y sus secuestres murieron. Pero no pasa nada. No se preocupen. Bueno... Episodio... Episodio de... Outlander. Hablemos un poco de lo que ha sucedido en este episodio de esta semana. Que me hizo llorar mucho. Hace mucho que no lloraba tanto. Así que me alegra poder soltar un poco de lágrimas en lo que es el día de hoy. Se nos fue Brianna. Se nos fue... El esposo. Puede ser que me olvide siempre Roger el nombre. Pero... Se nos fueron. Y... En teoría no los vamos a dar nunca más. Uno nunca sabe, ¿no? La realidad es que quizás pueden... Supuestamente... O quizás... Es sencillo de curar en el futuro esto. Y la curan rápido y se vuelven todos. Yo sé que esto es muy difícil, ¿no? De decir. Pero dramáticamente hablando, pensé que por ahí se podía... Pensé que podía fallecer la hija antes de que viajen. Y que, bueno, se terminen quedando. Pero... O sea, con el drama de haber perdido un hijo. Pero que se hubieran quedado. Pero esto es una manera medio de sacar a... Virgana y Roger de la serie. Yo no sé por qué volverían. Salvo por el hecho de, bueno, volver a mamá y papá. O que quizás se enteren algo de la guerra. Y que luego de poder curar a... A Amanda decidan volver. Para poder tratar de salvar a sus padres. Quizás eso es lo único que podría motivarlos a ellos para volver al pasado. Porque, bueno, ya están en el futuro. Así que... Habrá que esperar para ver. Pero no sé ni si vamos a verlos en el futuro. Yendo a visitar a un médico. O sea, no sé si esta es la despedida final de Virgana y Roger. Para siempre. Te amamos, Sophie. Ojalá vuelvas. Pero... Nada. Habrá que seguir hacia adelante. Porque quizás realmente lo que querían esta temporada es concentrarse en la guerra. Pero podrían estar también involucrados en la guerra Roger y Brianna. Con el conocimiento que tienen. Y, no sé, Brianna con sus capacidades técnicas como ingeniera. También podría ayudarnos a ganar. Pero bueno. Por ahora, aparentemente pasaron semanas. Quizás incluso meses. Y estamos en el momento en el cual supuestamente Jaime y Claire deben morir. Quizás también la mentira de la muerte podría ayudar a Jaime y Claire a que no sean perseguidos por la corona. Y que puedan ser Sons of Liberties and Daughters of Liberty. De la mejor manera posible. Quizás aprovechan esta explosión para poder empezar de cero. Sin la necesidad de que los estén persiguiendo. Y quizás empiezan a usarse seudónimos en algún momento en el futuro. No sé. La verdad es que habrá que ver cómo es que comienza la nueva temporada. Porque me parece que otra vez. Algo que ya habíamos hablado y parecía que había quedado incompleta la temporada anterior. Y bueno. Siguen pasando cosas que parece que le están dando inicio a la nueva temporada. Como bueno. Podría haber terminado acá la temporada anterior. Que también es medio un cliffhanger con la explosión. Porque claramente a Claire y Jaime no les pasaron nada. Pero. Bueno. Me parece que al final del día es una resolución esto. Así que podría haber terminado acá. Y nada. Empezar quizás la temporada que viene con un salto. Una elipsis temporal. Para tratar de obviamente. Y meternos en el presente. En el cual Jaime y Catriona. Estén en estos momentos. Que probablemente sea la guerra. Nada. Me pareció realmente un episodio muy hermoso. En muchos momentos. En muchos momentos. La verdad es que la despedida fue preciosa. Tuvimos un momento muy lindo entre Jaime y Brianna. A mí siempre me dio la sensación que Jaime. Se sintió insuficiente. Con respecto al futuro. Como en comparación. Es como que le da mucha pena. El hecho de. No sé. Como que no lo elijan a él. Y que elijan al futuro. Por el hecho de que. O sea. Entiende como el contexto. Pero siempre que habla del futuro. Es como que me da la sensación. De que a él le da pena. No poder ser la herramienta. Que salve a su nieta. Por ejemplo. ¿No? Pero entiende. Pero es. Le parece terrible. Y me da la sensación siempre. Que el peso del futuro. A Jaime siempre le molestó mucho. Eh. Pero bueno. Hay que salvar a la nieta. Y hay que hacerlo de esta manera. Me gustó el momento entre Brianna y él. Y el de la despedida fue también precioso. Me hubiera gustado mucho más. Que haya mucho más. De Brianna y Jaime. Creo que no hubo lo suficiente. Hubieron momentos. Pero me parece que hubiese estado mucho mejor. Que haya mucho más momentos. Como quizás tuvo con Fergus. O Ian. En toda su vida. Pero bueno. También hay que tener en cuenta. Que es una mujer. Y que probablemente le cueste mucho. Eh. Acercarse también a una mujer. Que si bien. Es muy. Que además. Es muy similar. A su madre. Que es Claire. Entonces. En el sentido de temperamentos. Y demás. ¿No? Entonces. Eh. Entiendo el miedo. Y entiendo que. Bueno. Sea todo. Así como. Al borde. El casi nada. Pero. Los momentos. Que tuvieron que estar. Estuvieron. Y me parece que estuvo muy lindo todo. Eh. Hablando de Brianna. Tuvo un momento muy bueno con John. En el cual. Le dijo. Que ella se sentía de esta manera. Que ella se sintió de esta manera. Eh. Y que ella pasó por algo muy similar. A lo de William. Ya de muy grande también. Entonces. Eh. Nada. Me parece que es lindo que le diga. Que pudo amar a sus dos padres. Que siempre los va a amar. A pesar de todo. Eh. Entonces. Que no debería tener miedo de eso. Porque realmente se nota que lo respeta. Entonces. Puede haber un enojo. Como lo tuvo también Brianna en su momento. Pero. Jamás. Va. A olvidarse del amor. Jamás. Eh. Me parece que la actuación de John. Y. Eh. Jaime. En el momento de la despedida de ellos. Fue. Hermosísima. Como les dije durante la reacción. Creo que los dos. Demostraron que había un montón de amor entre ellos. Solo con miradas. Y me parece que es. Eh. Buenísimo eso. Me parece que es buenísimo. Amor. Respeto. Y tristeza. Por el futuro. Eh. Y agradecimiento. Un montón de agradecimiento. Eh. Yo creo que igualmente. No va a quedar en esto la historia esta. Vamos a probablemente seguir. Y además. A falta de hijos. Necesitamos más. Eh. Y bueno. Nada. Eh. Creo que. Queda este último momento. Para pedirle disculpas. A la señorita Malva Christie. Que. Fue víctima. De. Un hermano. Hijo de puta. Que la usó. Que. No pudo. Aguantarse. Que ella no lo ame. Y que. Estaba muy agradecida. Muy agradecida. Con Claire. Y que no pudo. Eh. Dejar que eso pase. Y. Por eso terminó muerta. Eh. La verdad es que me da mucha pena. Porque siempre me pareció. Una chica muy. Eh. Interesante. Eh. Y que. Estuvo como siempre como. Eh. Qué se yo. Como puesta ante los ojos. De. Eh. Su padre. De su hermano. De lo que nosotros vimos. Sin que nos terminen de contar. ¿No? Porque. Obviamente. Lo que pasa. En este montaje. Y con el montaje. De todo lo que vimos. Y con respecto a Malva. Es que. Nosotros vimos una persona. Que era. El demonio mismo. Nosotros no vimos. El otro lado de Malva. Entonces. Está hecho a propósito esto. Para que nosotros. Eh. Damos. Este odio. Que pudimos sentir por Malva. O repulsión. O lo que sea. Pero al final del día. Era una víctima más. Y si nosotros. Lo hubiésemos visto. En su momento. Eh. No sé. Quizás. Hubiese generado. Otro tipo. De. No quizás. Sino que claramente. Iba a generar. Otro tipo de. Acercamiento. Con Malva. Pero no hubiese mantenido. El misterio. Entonces. Eh. Lo que hace acá. La serie es. Es eso. Generar misterio. Para mí. Si hubiese podido. Eh. Eh. Mezclar también. La historia con Alan. Eh. Como para generar también. El hecho de injusticia. ¿No? De dale. Habla hijo de puta. Eh. O qué sé yo. El mismo. De que estemos tristes. Eh. Más tristes. Por lo que hizo Tom. ¿No? Como que hoy en día. Ya no puedo. Estar triste por Tom. Porque ya pasó. Eh. Pero bueno. Me hubiese gustado estarlo. Nada gente. Eh. Me voy a ir. Si les gustó el video. Por favor. Compartan de like. Suscríbanse. Y nos vemos la semana que viene. Con más Outlander. Chau chau.